Estás buscando el señor ahí. ¿Estás buscando? ¿Para llamar el preso? Sí, para los policianos, todo la mesa para llamar el preso. Sirve para cuidar a uno también. Cómo está la cosa? Qué bien usted. Los primeros días de enero de este año me propiciaron el inmenso placer de leer un librito de apenas 80 páginas que por su temática pude haber escrito yo mismo, pero que trae la firma de Eliseo Gutiérrez Álvarez, un guajirito majagüense que devino en habanero y que, luego de una merecida jubilación, dedicó a sus socios a recabar anécdotas de la niñez y la juventud. Publicado por manos amigas en la Centroamericana Universidad de El Salvador, los cuentos del guajirito descalzo del batey constituyen todo un fresco que los de mayor edad agradecemos por cuanto retrata una época en los alrededores del antiguo central Algodones, más tarde Orlando González, y que la juventud actual debería conocer. Pinceladas de un ayer felizmente superado, pero que matiza de nostalgia las entretelas del recuerdo, Eliseo Gutiérrez tuvo el...